Padres de niños que murieron en el incendio de la guardería ABC ven una luz en el camino para hacer valer sus derechos y se haga justicia. Pues este jueves 20 de agosto a las 7 de la tarde se reunirán con la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos magistrados visitarán la capital para escuchar sus demandas. Y lo más fuerte que viene es que se cancele la suprogación de guarderías y que sigan atendiendo con calidad a todos los niños que están lesionados. Otra de las peticiones es que todas las voces sean escuchadas para aportar pruebas. Presionar para que los dueños de la guardería ABC que son criminales ahorita, que son personas buscadas, ¿cómo es posible que sigan recibiendo pago del INSS, del gobierno, de todos y cada uno de nosotros? Si son personas que ya tienen una orden de aprehensión, que ya algunos ya tienen dictaminado por un juez una situación de homicidio, que dicen culposo, que ya en eso hemos trabajado los abogados apoyando a nosotros para decirles que reclasifiquen eso. Porque las primeras sentencias que se dictaron contra los primeros responsables fue por homicidio calificado. Eso es algo que también vamos a platicar con los magistrados y decirles que hay que aportar pruebas. Hay algunos testigos dentro de los mismos padres, de las maestras, que pueden aportar pruebas muy valiosas, que hasta el momento en algunos casos han sido ignoradas, en otros ni siquiera se han sido llamados a declarar. Los padres de familia comentaron que de ninguna manera desean perjudicar a otros padres que llevan a sus hijos a guarderías. Solo piden que el servicio mejore y que los dueños realmente sean personas honestas y responsables con su trabajo. Mejor sería una opción el cambiarle a dueños, mejorar la infraestructura de estos inmuebles, porque sabemos que cuidan lo más valioso de las madres y de los padres, que son nuestros niños, y que no deben de estar en galerones. Los niños no son animalitos, no son puerquitos, no son pollitos. Deben de tener una infraestructura adecuada para resguardar a nuestros niños. La invitación es para todos los padres y madres de niños con diferentes grados de afectación, así como a trabajadoras de la estancia infantil y demás personas que resultaron con daños en su integridad física. La cita es en el Salón de Usos Múltiples en la colonia Casa Blanca. Brenda Hernández, Noticias Telemax.